el equipo el speaker conectado está con corriente y el error vamos a reproducirlo es éste tenemos quita permanentemente nos ha quedado por pantalla y el caso es que dependiendo de si es la primera vez que se aplica la configuración o no llega a arrancar o no llega a arrancar